G.Mario Soy el villano en esta telenovela Y estás dotando en que te amé Debo aceptarte que por más que me duela No soy el mismo que era ayer Mejor me quedo solo Lo pienso mientras otro mamá en rolo Capirucita no se lleva con el lobo No quiero nada, baby, tú lo quieres todo Mejor me quedo solo Lo pienso mientras otro mamá en rolo Capirucita no se lleva con el lobo No quiero nada, baby, tú lo quieres todo Quisiera podértelo explicar Pero hace un tiempo atrás no me siento tan igual Todo cambió, nada está normal Lo único que quiero es tener mi paz mental Discúlpame si te lastimé Con la decisión que por mucho la pensé No quise hacerte daño Pero ni yo mismo me entiendo Me alejo para luego estar sufriendo Por rato no sé lo que estoy sintiendo Y trato de engañarme con la hookah y el nintendo Mejor me quedo solo Lo pienso mientras otro mamá en rolo Capirucita no se lleva con el lobo No quiero nada, baby, tú lo quieres todo Mejor me quedo solo Lo pienso mientras otro mamá en rolo Capirucita no se lleva con el lobo No quiero nada, baby, tú lo quieres todo Cuatro paredes en mi cuarto a las oscuras Tanto pesarme siento al borde la locura ¿Y ahora quién me cura? Si nadie entiende lo que siento ¿A quién pedir ayuda? Sé que me odias y estás en derecho De no hablarme más Quisiera ser para ti el hombre perfecto Y ya no tengo gas Mereces algo más bonito Lo nuestro estaba escrito Sabíamos que tenía que terminar Mejor me quedo solo Lo pienso mientras otro mamá en rolo Capirucita no se lleva con el lobo No quiero nada, baby, tú lo quieres todo Mejor me quedo solo Lo pienso mientras otro mamá en rolo Capirucita no se lleva con el lobo No quiero nada, baby, tú lo quieres todo Solo yo Solo, 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 solo yo Solo yo Work out Yeah, yeah Eres, eres, eres Todo bien, todo bien El mismo yo Team Mario Oh, 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 oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh Gracias.